Hola que tal chicos, espero que estén muy bien, y ahora voy a dibujar a los blues de Angry Bird. Bueno esta vez les voy a enseñar paso a paso como hacerlo, aquí como están viendo yo estoy haciendo un círculo y los otros dos más atrás de este círculo, ahí me equivoqué en la primera parte, pero vamos a ver como lo hice al principio, hice tres círculos para hacer los tres pájaros de Angry Birds, y vamos a hacer uno sonriendo, otro serio y otro que está ahí pues también está feliz. Bueno como ven estoy haciendo las guía y el pico para que ustedes puedan hacerlo de manera más fácil, estoy utilizando un lápiz 5H para poder hacer este dibujo de manera en trazos, aquí me pidieron una vez que hiciera un dibujo sin trazos así, y puede ser si he hecho dibujos sin trazos como por ejemplo cuando creé al personaje, la conejita que tengo ahí en mi canal. Y bueno este también podría ser como un reto para poder dibujar un personaje sin hacer trazos. Ya creo que hacer un personaje sin hacer trazos o líneas guía es para ya más avanzado, porque uno lo hace desde el principio solamente sacarlo así de una sola manera, y yo he hecho este tipo de dibujos así, sacarlo de una sola manera sin hacer guías ni nada de esto, ya cuando se sientan mejor, un poco más a gusto pueden hacerlo. Yo lo he hecho muchas veces, más no acostumbro a subir videos de este tipo, hacerlo de una sola vez. La primera vez que hice esto fue con la conejita, les he comentado anteriormente y ese fue el primero. Bueno ya que tengo todos los trazos voy a empezar a remarcar y si se fijan aquí me equivoqué, también, me equivoqué en el de alineamiento, pero ahorita van a ver cómo lo arreglo más adelante. Aquí tenemos el pájaro que está sonriendo así de manera curiosa, con el otro pájaro que está sonriendo de frente de otra manera. Y remarcamos todo lo que es normalmente de estos pajaritos. Ya borré lo que es el lápiz, y ahora voy a empezar a colorear. Esta vez voy a utilizar una sombra de colores azules. Aquí estoy utilizando un color fuerte, un color azul fuerte, que después voy a utilizar otro más fuerte. Y bueno, primero estoy remarcando las sombras porque me he dado cuenta que da más relieve de esa manera cuando pongo los claros después. Y después cuando pongo esos colores pongo un color un poco más fuerte, el blanco me ayuda a dar luz, o sea difuminar el color para que se dé un poco de luz. Y luego después el más fuerte va a ir a la orilla, donde da un poco de relieve. Igual hacemos lo mismo con los otros pajaros, y se puede poner en práctica de muchas maneras. Si fijan, pongo a remarcar más fuerte de un lado, y luego después empiezo a dejar de remarcar un poco, y empiezo así a pasarlo suavemente para que deje de esa forma blanca y de oportunidad a otros colores. Y ahí poder hacer las combinaciones. Y después de eso voy a empezar a colorear la cara, lo que es un color naranja, haciendo lo mismo, usando la misma técnica del color más fuerte al más claro. Y eso ayuda para poder hacer este tipo de dibujos. Ya después empiezo a colorear los ojos y luego las colas, que es un color negro, y empezar a hacer las sombras, que eso es por eso no quite este dibujo, porque ya estaba la parte de la sombra, se puede arreglar, como les dije. Si tienen un mal rayado en la parte pueden poner la sombra, pero hay que tener mucho cuidado también en eso. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle pulga de arriba, suscríbanse a mi canal si quieren ver más de estos videos. Compartan el video para poder enviar saludos a los que quieran saludos. Bueno, muchas gracias por este video, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.